Está en la mira, está en la mesa de trabajo, un foro de las estrellas de mayor capacidad, pero también con una estructura, una infraestructura de primer mundo. Estamos trabajando en varios puntos y permítanlo que me quede con esto, porque bueno, si no empieza a haber muchas especulaciones, ¿no? Pero estamos trabajando en ello. La gobernadora Tere nos ha instruido en trabajar en esto y yo creo, estoy seguro, que en próximos años, ojalá sea el próximo año ya, tengamos esa nueva infraestructura para el foro de las estrellas. ¿Cómo podrían comenzar a construirlas para bastar este próximo año? Estamos trabajando en la planeación, estamos trabajando en la planeación, pero puntual y rápido, pues. ¿Cuál es la inversión? No, pues apenas estamos en la planeación. Apenas, no, pero, sí, sí, claro, pero apenas estamos en la planeación. Estamos pretendiendo que al menos sea un foro para 40, 45 mil personas, al menos. Somos víctimas de nuestro propio éxito, permito decirlo, y no es soberbia, créanme, lo que no hay es estar. Si tuviéramos espectáculos como se tenían hace 7, 8, 9 años, pues la gente no se formaba, la gente me llegaba. La gente llega y se forma, pues porque son espectáculos de calidad, porque la gente quiere entrar.